Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Vivo dando vueltas a mi alrededor Como un perro de sequera Pero no, no soy tu prisionero Y tengo algo de robo Y es que hay algo en tu carita Que me gusta y me gusta Y se robó mi corazón Y es que hay algo en tu carita Que me gusta y se robó mi corazón Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Digo quizás tu sonrisa Pensar más tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Aunque en la calle es el día Pero yo no soy tu prisionero Pero no, no soy tu prisionero Y tengo algo de robo Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta Y es que hay algo en tu carita que me gusta En Chile también se dice, vos es esto, vos es el otro No Es tú Pero tú eres de la ciudad donde se quedaron los niños No Los niños son del norte de Chile, es el de Santiago Está como por el centro Encima, reina ¿Por qué me pones sonrisa con... Sonrisa con... Sonriente Aquí falta una R, vieja, ¿no? No, así es así Yo también escribo así ¿Eh? Así lo escribes tú ¿Qué? ¿Sonriente? Sí Aquí en México se escriben con una R No ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí Para mí, aquí dice sonriente Te lo juro, güey No, boludo Sonriente Mira, se va Ey, escuchame, Val Val No, sonriente se cree así No Sonriente Sonriente Para mí ahí dice sonriente Ah, sonriente Es un rr No, sonriente No, sonriente No seas bruto, boludo No seas bruto, boludo No seas bruto No seas bruto, ¿sí? ¿Por qué? Me voy a con una sola, boludo Ahí, ¿eh? ¿Dónde pones un rr tú? No, el rr En otorrinos, la lingología Ahí, para mí dice sonriente Sonriente y sonriisa Hoy es un de vaso ¿Eh? ¿Quién es? The Beatles Michelle Y esta, mirá A ver Mirá, rápido Te la doy Si quiere, te lo enseño